Es un honor para mí poder dar una bienvenida a nuestro candidato, que sabemos que va a ganar, porque es un hombre íntegro, decidido, que tiene dispuesto a dar su propia vida por los veracruzanos. Desde su esfuerzo político, no de hoy, sino desde muy joven, cuando andaba en las juventudes peristas de nuestro Estado, y que ha luchado siempre por el beneficio de los que menos tienen, y que hoy lo va a hacer más, que va a redoblar esfuerzos por sacar a Veracruz del ostracismo en que nos mantienen otros partidos. Eso no es bueno para Veracruz, es bueno para algunos, pero no para todos nosotros. Por eso, Pepe, candidata, les damos éxito en caminar por todo este Estado, porque sabemos que van a tener un logro exacto, perfecto, muy emocionante, porque así debe ser para Veracruz y para todos los veracruzanos. Le digo, candidata, plante el esfuerzo de 300 socios cooperativistas que tiene la cooperativa. En este lado, ustedes en la mayoría son cooperativistas y cooperativistas mujeres, que el esfuerzo de comprar 18 autobuses no es fácil, cuesta mucho dinero, pero sabemos que es nuestro deber y nuestra obligación darle un mejor servicio a los usuarios. Por eso le invitamos y estamos con mucho contento de que esté usted aquí con nosotros, para que vea el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que trabajan en esta institución. Y cada uno de ellos van a ser no un voto, van a ser 10 votos por lo menos. ¿Para qué? Porque queremos que usted gane por Veracruz y por todos nosotros. Sea usted bienvenido a Orizaba y a la cooperativa.